Diego Luna lanza campaña contra violencia política, video del Universal Haz Click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente definirá AMLO en octubre propuestas para Sedena y Semar esta semana. El tabasqueño se reunió con los titulares de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y de Semar, Vidal Soberón, quienes dijo, le expusieron la problemática de seguridad del Universal Taxi queda prensado. Tras chocar con autobús en la Toluca Tenango la unidad fue impactada por una camioneta que le estrelló contra un camión de flecha roja que iba en dirección Ixtapan de la Sal, los cuatro pasajeros del taxi fueron asistidos médicamente en el sitio del Universal. Tal como tramitar el pasaporte mexicano en el extranjero puedes tramitar tu pasaporte mexicano de manera presencial o en línea. Aquí los precios, según su validez. El Universal 1 cancelar 00219 configuración desactivado HDHQS de lo Diego Luna lanza campaña contra violencia política, Diego Luna lanza campaña contra violencia política, el Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente definirá AMLO en octubre. Propuestas para Sedena y Semar el Universal 051 Taxi queda prensado tras chocar con autobús en la Toluca Tenango el Universal 033 como tramitar el pasaporte mexicano en el extranjero el Universal 1.50 llegan maestros mexiquenses a casa de transición de AMLO el Universal 039 graban a policía sembrando droga en Bar de la Roma el Universal 26 pasajero frustra asalto en Tecamac, mata al asaltante el Universal 034 que hará bimbo con sus empleados tras el escándalo el Universal 1.37 Así fue el operativo para retirar ambulantes de la portales del Universal 044 Crisis de Venezuela El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años El Universal 1.21 Enrique Peña el desnudo con Denise Marquer El Universal 2.7 Carlos Lim ¿Entrará a televisión de paga? El Universal 1.30 se descalabra El Narco se generaliza El Universal 1.37 No pacte con AMLO El Universal 1.13 No me arrepiento de haber liberado el preso de la gasolina El Universal 1.39 Los días difíciles de EPN En la presidencia El Universal 042 Almohadilla El CIRR En el Universal El Universal 055 Siguiente Diego Luna se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos del ojo público Sin embargo, compartió una fotografía nunca antes vista donde aparece con su madre quien murió cuando él tenía tan solo dos años El actor y productor mexicano es hijo del escenógrafo Alejandro Luna y de la vestuarista inglesa Fiona Alexander quien por motivos desconocidos falleció en 1981 al volver de la grabación de la cinta Antonieta dirigida por Carlos Saura y cuya locación estaba en San Luis Potosí Dicha película se convirtió en el inesperado debut del pequeño Diego con tan solo dos años de edad En su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que se aprecia con menos de un año de edad sentado sobre las piernas de su madre En una entrevista que le realizó el crítico de cine Oscar Uriel Diego aseguró que por mucho tiempo cuando le preguntaban qué le hubiera gustado hacer con su mamá él pensaba que trabajar con ella No obstante, después de varios años se dio cuenta que fue ella quien lo había vestido para el que se convertiría en el primer rodaje de su vida como actor En pocas horas, la imagen ha conseguido cerca de 60 mil likes y casi mil comentarios enviados por sus seguidores sus amigos y compañeros actores Más en MSN Diego Luna, Gael García y del Toro piden pensar en el día después de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!